¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer un volcán de colores. Para eso necesitamos vinagre, jabón, colores, vasitos, sal, y ponemos el vinagre en los vasitos, pero tiene que estar a la mitad. Y cogemos el jabón. También que sea un poquito. Así, en cada vasito. Así. Y ahora cogemos una cuchara y mezclamos. Así. Y todos los vasitos. Así. Y cogemos el color que queréis. Así. Y ponéis en un vasito. Así y lo mezclamos. No se puede beber ni tocar. Así. Mirad, chicos. Aquí así hemos salido. Pero nosotros tenemos que coger una plátula. Nosotros hemos cogido este. Y cogemos el bicarbonato y lo echamos a cada vasito con la cuchara. ¿Queréis ver lo que va a pasar? Y lo echamos. Así. ¡Guau! Mirad, chicos. Es un volcán. ¡Guau! Es volcán. Para los volcanes es comida. ¡Guau, chicos! Mirad. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Así nos ha salido, chicos! ¡Un volcán! ¡Guau! Así nos ha salido. ¡Ponedme en mi canal! ¡Adiós! 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 Y no olvidar de hacer este experimento en casa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!